Bien, hoy voy a hablar de la era Spice World. ¿De qué? En el video anterior había hablado de la era Spice. En este video voy a hablar de la era Spice World. ¿Sí? Terminamos el video anterior con ellas en los Brit Awards, en el Sumum de su carrera. Se van en mayo al Festival de Cannes. Y agarran y dicen, bueno, ahora vamos a hacer una peli. Yo no puedo ver esto. Genial, entonces en los falsos estábamos sacados. Me encantó su carita. Estábamos todos, vamos, sí, la peli, otro disco, más cosas, más, más, más. ¡Ay, qué locura! Ellas ya estaban medio hinchadas a las bolas de trabajar todo el tiempo. Simon Fuller les decía, bueno, te levantás a las 5, tenés 43 entrevistas, después vas a hacer la película, después vas a hacer el video, después tenemos 76 fotos, después te agarrás un avión y te vas a otro lado. Y así era todo el día de ellas. ¿Cómo está la cosa? ¿Cuánto va a parar todo esto? Porque no paraban. Entonces, no paraban. El primer single de Spice World fue Spice Up Your Life. If you're having a good time, if you want to feel fine. Increíble. 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 El video es increíble. El video lo ven ahora y parece que está hecho recién. 23 años tiene, chicos. Entonces, con ese single, ellas van a ir promocionando otras cosas, porque empiezan a comprar las marcas, 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 empiezan a quererlas, a quererlas, a quererlas. Entonces están en el doctorante Impulse. Polaroid. Polaroid. The Spice Cam from Polaroid. Pepsi. Muñequitas. Están en todas partes. Yo puedo creer. Eran geniales. Todo era genial. Los fans estábamos desquiciados. Las veíamos en todos lados. Era en los comerciales. Terminaba la novia de Andrea del Boca. Quiere entrar y ve que está entreabierta. Y venía el comercial de Impulse. Con ellas ahí en pelotas caminando por la calle. Y eran... ¿Perdón? Entonces era un amor profundo, profundo. Y encima, en el medio de todo esto, empiezan a hacer la promoción de la película, que sale en diciembre junto con el segundo single navideño Too Much. Too Much Of Something Is Bad Enough Y ahí ven que en el video hay partes de la peli también. La peli es un cago de risa. O sea, tampoco... No sé, para mí se merece todos los Oscars. Pero bueno, si tengo que tener una mirada crítica, es nada más para cagarse de risa. Es una película de culto. Sí, es como Animal House. Son esas películas que son... O las de Chevy Cheese. ¡Qué buenas películas! Bueno, él hace Spice. Victoria está excelente en la película. Para mí, Victoria fue una revelación. Victoria era la nueva Susan Sarandon. Después del single Too Much y que salió la peli, empieza el año 1998, después de que ya se han hecho, ya en diciembre del 97, los dos shows en Estambul. Y en 98 arranca, anunciando, obviamente que ya lo habían anunciado, la gira mundial, Spice World Tour, que arranca el 24 de febrero de 1998 en Dublín. Y el single Stop logró ser el número 2, no el número 1. Para mí el error fue porque el video es espantoso. El video es espantoso. ¿Qué cosa espantosa? Ellas están raras, están todas baqueteadas. Pathetic. No sé qué pasó. Y ahí empezó como a resquebrajarse un poco la cosa, porque los medios y la prensa sensacionalista británica la agarraban a Jerry de punto. Entonces era como la gorda. La mamarracha. La chancha. El espanto. La Willy. La que no sabe bailar. Siniestra. La que parece una bolita con pelo. Se me cante mono. La que duerme parada y no se cae. Bueno, horrible. Sí, entonces la mina ya estaba medio hinchada a la bola. Y aparte que se llevaba medio como el tuje con Mel V. Te metas vos, metida. ¿Qué te metes en codificar? Callate la boca. Porque Mel V le decía de todo. Esa raspada. Conchina sucia. Sí, entonces ahí empezó como a irse todo. Es la conchitumar. Porque la relación entre ellas estaba medio... Es como el curo. Entonces, bueno, llegó finalmente la gira mundial. Arrancan ellas la gira mundial. Ayer hice la beca cada vez más desmejorada. O sea, la beca cada vez más desmejorada. Ella no está bien. Es una persona que está medio como... Es como el curo. Casi a punto de desmayarse. Entonces, finalmente llega mayo del 98. Estaban promocionando el single Viva Forever. Que ya era obvio que las cosas no andaban bien. Porque en el video ni siquiera aparecen ellas. Son adictas. Singly va a tener una segunda cara. Que va a ser Never Give Up on the Good Times. ¿De qué? Que es otro tema del video. Del disco. Y no sucedió. No sucedió. Entonces se dijeron a hacer solo Viva Forever. Y tipo, nos concentramos en la gira. Ya habían despedido a su manager. Y bueno, listo. Y Jerry un día, en mayo, agarró el disco. Terminaron el show en Oslo. Y dijeron, chachigas hasta mañana. No volvió nunca más. Y las otras en el medio que no sabían qué hacer. Porque se tenían que seguir presentando en los shows. Y no iban a decir todavía que Jerry había dejado el grupo. Se presentaban y le decían, en las entrevistas decían. ¿Y a dónde está la Jerry? No, la infeliz de la Jerry tiene diaronga. Así que recuperate, Jerry. Qué mentirosas, atrevidas. Por favor. Patetic. Todas las demás estaban sacadas llamándola por teléfono. Che, flaca, volvé. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó, mi amor? O sea, ubicate un poco. No nos dejes en banda. Que tecle otro. Hasta que se hincharon los huevos de llamar. Y dijeron, bueno, ¿saben qué? Mañana tenemos un show. Nos ponemos las pilas. Esta flaca se fue. Vos estudiate las partes que te faltan para su... No entiendo. Para reemplazarla. Y bueno, ya está. Listo. Hacemos los shows que quedan. Y así arrancaron la gira norteamericana. Las cuatro que quedaron. Que fueron Melvin, Mel C, Victoria y Emma. ¿Sí? Ellas terminaron su gira mundial en Wembley. En el Wembley Stadium. Que era mucho más grande de lo que es hoy el Wembley actual. Porque es el que derribaron. Entraba muchísima gente más. Llenaron no uno, dos. Dos Wembleys. Ese show es excelente también. Y yo creo que Jerry ahí se quiso como matar, ¿no? Porque quedó como mendignada. Porque dijo, digo, ¿cómo pude haberme ido la reputa madre? Lo juro que te vas a arrepentir. La gira termina con Melvi y con Victoria embarazadas. Así que ya los fans sabíamos que iba a haber una pequeña pausa. ¿Sí? No sabíamos lo que iba a suceder después. Pero bueno, iba a haber una pequeña pausa. Era obvio. Porque estas pibas se quedaron embarazadas jóvenes. Leche, mucha leche. En el sumum de su carrera. Agarraron y dijeron, bueno, me voy a quedar embarazada. Pero por favor. Terminaron la gira embarazadas. Y sacan las Spice en diciembre. El tercer single navideño. La Navidad. Que no pertenecía al disco de Spice World. Que es Goodbye. Y era tan angustiante ver ese video porque le estaban cantando a la Gery. Esto es mucho para mí. Le estaban cantando a la Gery, ¿entendés? Te fuiste. Chau, chau, adiós. No es el fin. Te deseo lo mejor. Mentira. Para ver que se odiaban. Pero bueno, el tema es excelente. Y el video es maravilloso. Maravilloso. Y bueno, y así terminó finalmente el año 1998. Y así terminó la era Spice World. Que arrancó con cinco integrantes. Y terminó con cuatro. Y vamos a ver qué pasó con Forever. ¿Las Spice perdieron su identidad como grupo con la ira de Jerry? ¿Perdieron los colores de la emoción con la ira de Jerry? ¿Hicieron el mismo tipo de música que hacían con Jerry? Yo no te lo voy a perder, hijo. Apa, tampoco sé. Entonces vamos a estudiar qué pasó con Forever. Es un tema interesante porque hubo muchos cambios de fichas ahí. Dos madres. Una que ya quería hacer algo en solitario. La otra que ya estaba probando un poco. Cambiaron las fichitas. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. No se pierdan en la tercera parte. Y después va a haber una cuarta. Que va a ser el retorno. Con esta gira mundial que hicieron en el 2019. Que fue... Orgásmica. Orgásmica. Así que bueno chicos. Les mando un besito. Comenten, suscríbanse. Y cuídense mucho.